¡Hola! ¡Bienvenidos a mi programa! ¡Chequen esto! ¡Puedo ir al espacio y volver en un instante! ¿Cómo lo hice? ¡Con una máquina de teletransportación! ¿De qué hablas, Dr. Gecko? ¡Ja, ja, ja! ¡Cayeron en otra de mis bromas! ¡No fue más que la magia de la televisión! Lo que ustedes ven en pantalla está cuidadosamente seleccionado, cortado y pegado. ¡A eso se le llama edición! Con la edición podemos elegir exactamente qué vamos a mostrar. Bueno, precisamente la edición evita que veamos este tipo de escenas. ¡Eres mosca muerta! Con la edición podemos hacer que todo se acelere... ¡O sea lente! Podemos hacer a Evelina volarte reversa... ¡E incluso podemos hacer que de Nina hable mandarín... ¡Francis! ¡O alemán! ¡Y que existan dos epigenios! ¡O tres! ¡O cuatro! Por suerte, solo es una ilusión. La magia de la edición ocurre dentro de programas que solo las mentes más brillantes saben usar. Por mucho tiempo, este proceso se hizo análogamente, cortando y pegando los pedazos de película. Editar es una tarea laboriosa, pero le da control al editor sobre la narración. Ahora imaginen que pudiéramos editar el genoma. ¡Vamos a la sección fascinante! En los episodios anteriores hablamos de evolución, de las mutaciones y de los cambios que puede provocar el medio ambiente en nuestro genoma. En estos procesos hay un poco de azar y pueden tardar cientos o hasta miles de generaciones. Lo cual hace que sean muy difíciles de controlar y de observar. Los científicos hemos soñado con la posibilidad de editar genes. Y esto ya no es ciencia ficción. Pero no nos adelantemos, chatos. Desde hace miles de años, los humanos han intervenido en el genoma de otras especies. Antes de saber siquiera de la existencia de los genes, reprodujeron a los animales y plantas con las características que más les convenían. Una selección artificial de genes. La mayoría de los alimentos que se consumen hoy pasaron por este proceso. Comparen este maíz silvestre llamado teositle con el maíz que se come actualmente. ¡Fascinante! Estos cambios toman generaciones. Lo cual hace que sea una técnica muy lenta. La ingeniería genética es una nueva ciencia que busca modificar el ADN de los organismos. Algunos científicos aceleraron las mutaciones por medio de la radiación. Y de esos cambios azarosos, seleccionaron a las plantas con los rasgos más deseables. Después descubrieron que ciertos microorganismos pueden cortar e intercambiar ADN. Es algo así como mezclar las letras de dos palabras para formar una nueva. Estos virus y bacterias permiten llevar el gen de una especie a otra. Ahora, nosotros hemos aprovechado estas características para desarrollar una tecnología que genera hormonas y enzimas sintéticas. Esta se llama ADN recombinante. A los organismos que se les ha insertado genes de otra especie en su genoma, se les llama transgénicos. Los organismos transgénicos están rodeados de mucha controversia. Por un lado, prometen traer muchos beneficios. Se han creado variedades de trigo, soya y maíz resistentes a las sequías y a las plagas. Frontas con mayores nutrimentos, bacterias que producen insulina para uso humano. Y estamos cerca de crear cerdos con hígados más propicios para trasplantes humanos. ¡Fascinante! Por otra parte, hay sectores de la población que se oponen a estos productos. No hay suficiente evidencia que demuestre que los organismos genéticamente modificados sean dañinos. Ni tampoco que sean seguros a largo plazo para sus consumidores y el medio ambiente. También hay consecuencias sociales y económicas. Los poseedores de estas tecnologías podrían convertirse en los dueños de estas nuevas variedades. Y así establecer un monopolio en la alimentación. Otros grupos se preguntan si es ético alterar la biología de las especies para empezar. ¡Ay, qué rollo! Y ni siquiera hemos tocado el tema de la edición del genoma humano. Humanos, todo siempre se trata de humanos. La edición del genoma humano surgió para encontrar tratamientos médicos que atacaran la causa y no solo los síntomas de las enfermedades. Es decir, corregir a nivel genético. Esto resultó ser mucho más complicado de lo que se esperaba. La tecnología de entonces era poco precisa, pues no era posible elegir el sitio del genoma donde se insertaba la nueva secuencia. Esto es como arrojar una palabra contra una pared llena de texto. Una y otra y otra vez. Hasta que se pegue en algún lugar que tenga el efecto que se busca. Esto hace que sea una técnica poco eficiente y extremadamente cara. ¡Humanos! Pero en el 2013 se implementó una tecnología que está revolucionando el mundo de la genómica. ¡Se llama CRISPR-Cas9! O simplemente CRISPR. Esta tecnología es súper efectiva para buscar, cortar y pegar genes. Además, es una tecnología tan sencilla que ya se está utilizando en laboratorios alrededor del mundo. Lo que tomaba años, ahora se puede hacer en semanas gracias a CRISPR. ¡Quieto dudar! ¡Pero cómo funciona! A eso iba, Dr. Gecko. Ciertas bacterias poseen un sistema de defensa muy poderoso. Este consiste en llevar un registro del ADN de los virus que han atacado a la bacteria previamente. Cuando un nuevo virus intenta implantar su propio ADN, una proteína de la bacteria llamada Cas9 toma el registro de ADN y lo compara con el resto de la secuencia. Si encuentra un fragmento que coincide con el registro, hace un corte perfecto y elimina la amenaza. ¡Mmm! ¡Fascinante! Es como un manual para desactivar bombas. Así es. Lo revolucionario de esta tecnología es que esta enzima puede ser utilizada por los científicos como un buscador de genes. Y sobre todo, que es posible indicarle exactamente qué parte del genoma debe cortar y pegar. Además, puede ser utilizada en el ADN de cualquier especie. ¡Santas alamandras! ¡Sí que es una tecnología fascinante! ¡Epigenio! ¡Ya nos comieron el mandado! ¿Cómo es que no lo descubrimos nosotros? CRISPR permite modificar y corregir genes con mutaciones que generan enfermedades. Su efectividad ha abierto un mundo de posibilidades para la edición genómica. Es como haber pasado de la edición análoga del video al uso de Super Software. ¡A prueba de moscas! Además, su versatilidad, efectividad y bajos costos harán que cada vez sea más accesible. Pero no pensemos que esta tecnología resolverá todos nuestros problemas. La edición del genoma es parte de un panorama más amplio. Ahora vamos con nuestro invitado, el doctor Fabián Flores Jasso. Doctor Gecko. ¿Qué onda? Gracias por la invitación. Yo pensé que ya no me invitabas. Aún no cantes victoria, que en una de esas editamos tu parte. ¡Ah! No te creas. Cuéntanos, ¿qué piensas de la edición genómica? Es parte día a día de mi investigación. Hacemos ingeniería genética en el laboratorio. Estamos estudiando los mecanismos de los microRNAs y necesitamos hacer ingeniería genética para contestar todas las preguntas que tenemos científicas. ¿Y qué me cuentas de CRISPR? ¿De CRISPR? Es una super herramienta. Hoy podemos hacer lo que antes no podíamos hacer, o que solamente podíamos hacer en sueños. Ahora podemos meter un fragmento o quitar un fragmento de una secuencia de un genoma a voluntad y podemos ser súper precisos. Eso no se podía antes. Fascinante. Yo tengo el gen de la genialidad. Deberían usarlo para crear humanos súper genios. ¿Estás seguro que tienes el gen de la genialidad? Yo lo dudo. Pero mira, ni tú ni yo. ¿Por qué no mejor te secuenciamos y si no lo tienes, te editamos? ¡Acepto! Pero también te puede editar a ti, ¿ah? No, mejor yo me quedo como estoy. Gracias. ¡Se nos acabó el tiempo! ¡Nos vemos en el siguiente episodio! ¡Epigenio, corta eso! ¡Erasmo! ¡Erasmo! ¡Vamos a créditos ahora! ¿Tú estás metido en esto, verdad? Oigan, ¿no me estás grabando? ¡Mira mi baile! ¡A ver, prenda la cámara! ¡Se están perdiendo de este gran show! Bueno, ustedes se lo pierden, chatos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!